¿Cómo se mantiene un bartender? Bueno, en la mayoría de los bartenders trabajamos muchos por propinas, por los tips, pero hay lugares donde ya tienen un sueldo establecido, hay quienes van por propinas, hay quienes de propinas hacen muchísimo más que el sueldo, varía. El bartender es una persona del día y de la noche. Bueno, en el día hay muchas cosas que hacer, mucho que preparar para que en la noche pueda vivir en los invitados, puedan vivir la experiencia del barrio. Pues yo creo que de artistas de todo índole hasta actores, deportistas, mexicanos, diseñadores. ¿Cómo se conozca a nivel latino? En una ocasión nos tocó atender hasta a Noel Gallagher de Oasis. Ah, de Oasis, claro, yo sé quién es. ¿Qué? ¿Te pide un trago en especial? Tomo algo con tequila esa vez, recuerdo. Creo que a mucha gente le llama mucha atención o sorprende al utilizarlo. Sal. La sal en la coctelería de pronto es como algo no bien concebido, porque la sal la ubicamos con la cocina. Afecta, si afecta a la sociedad, afecta directamente a un bar, ¿no? Un bar que necesita comprar y requerir insumos. Pero siempre vale la pena analizar cómo nosotros le damos la vuelta a eso. Ya sea modificar la receta, hacer un menú temporal en el cual no haya tanto, se use ese ingrediente. Todo tiene siempre una solución. Hay momentos en los cuales es difícil conseguir ciertos ingredientes. Sabemos que se van modificando, hay escasez, pero al final todo depende de cómo prevenimos ese... ¿Qué hacemos para evitar o para disminuir el cambio climático?